Luego de 20 años de ocurrida la tragedia en el Salado Bolívar, quienes regresan hacen un balance sobre la intervención que recibieron en su momento por parte de organizaciones nacionales, con cooperación internacional y también por parte de las instituciones del gobierno. Hoy los habitantes del corregimiento alimentan la esperanza de ser reparados de manera íntegra y completa y poder beneficiar a los jóvenes y a los niños. Informe especial. La reconstrucción de El Salado fue una cruzada que sumó de manera articulada empresas privadas, autoridades nacionales y locales, con la cooperación de organizaciones internacionales. Así era la Angosta Carretera, una trocha que unía al municipio del Carmen de Bolívar con su corregimiento El Salado. Y así es hoy en día, 15 kilómetros levantados en concreto rígido, un trayecto que dura media hora. La entregó el presidente Santos al finalizar el 2014, anunciando que La Paz no solo se trataba de callar los fusiles. Si estén aquí, puedan asistir a un vehículo reto. Fue una inversión de 8 mil millones de pesos. Una tarea que genera su propio balance entre los pobladores. Le dieron 100 viviendas a 100 familias de acá de la población y mejoramientos de viviendas a algunas familias. Pero como toda intervención social al momento de hacer un corte de cuentas, tiene su crítica, esta viene del vicepresidente de la Junta de Acción Comunal. Se entregaron las 100 viviendas, pero todavía sigue un resto de la comunidad insatisfecha por lo que no pudieron aplicar al tema de viviendas. ¿Cuánta población? ¿Cuánta gente quedó colgada? Yo diría que el 30% de la población del Salado no tiene vivienda. La tenencia de la tierra es el problema de fondo en Montes de María, donde está el Salado. La legalización de los predios sigue enredada pese a que la restitución de tierras en el Salado fue microfocalizada en el 2012 desde que se dio la vigencia de la ley. Otro beneficio son paneles solares, tiene instalación de paneles solares y sistema de acueducto y alcantarillado. Una construcción que según el líder comunitario tiene sus lunares. Hay una serie de tubos que soportan la carga, son de un diámetro inferior a la capacidad que... O sea, se forman arroyos. Sí, el arroyo como tal cuando llueve se filtra en los manjoles y eso hace que colance el sistema. La población es campesina y se ha dedicado por años a la actividad pastoril y al cultivo tradicional del tabaco. Pero las fuertes temporadas de sequía y la crisis tabacalera los está asumiendo en una profunda pobreza. Si no se soluciona el tema del agua y el tema de tierras, eso van a ser como las dos dificultades más relevantes para los temas de producción. Por eso se quejan sobre las grandes ilusiones que tenían con los proyectos productivos que les ofrecieron. Se dieron algunos proyectos pero que no dieron en el grano. Tanto que hay uno, por ejemplo, el proyecto BIC, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se fue socializado para 300 familias pero que solo aplicaron 100. Uno de los logros más importantes tuvo que ver con los beneficios que adquirieron los hijos de los retornados. Acá solamente había hasta noveno grado y ahora hay hasta 11. El colegio se independizó, es una institución técnica agropecuaria. Tiene convenio con el SENA, entonces los niños salen como técnicos. Obras como la biblioteca generó una dinámica propia de convivencia y reconciliación. En las estanterías de libros, los estudiantes fortalecen su conocimiento apoyados por una funcionaria que los orienta en las tareas. Ellos mismos cuidan y ordenan y tienen tiempo para buscar su propia historia. Pegada a la biblioteca está la Casa Cultural, donde en las tardes retumban los zambores y las gaitas juveniles. Los niños para mí son como si fueran mis hermanos, mis hijos, no sé. Porque yo con ellos me siento como en un lugar distinto, como si no estuviera dentro de este pueblo. Dentro del SENA. Sí, sino como si estuviera en otra parte. Realmente la música transforma a uno, lo ayuda a cambiar muchas cosas. La línea, la línea. Cuadras más adelante está la cancha sintética de fútbol, que dirige otro líder juvenil. Dale, Manto, dale, buena, buena. Comprometido con recuperar el tejido social del caserío. ¿Usted tuvo víctimas dentro de su familia? Sí, señor. Mi hermano mayor. Le gustaba mucho el fútbol. Siempre pensaba en esa tristeza de haber perdido, que por qué vinieron a masacrar a la gente de acá, que por qué eso. Entonces, pues se construyó la escuela de fútbol. Fui despertando unos sentimientos de alegría, pasión por el fútbol, nuevas amistades. Construcción de vida. Construcción de vida. El mensaje es claro y contundente. Aquí vive una generación que resistió a los violentos y que pide garantías al Estado para tener una vida digna. Desde el corazón, donde se perdieron tantas vidas, la cancha de fútbol, escenario de la masacre, un grupo de pequeños constructores de paz nos despiden. Marcela Pulido, Noticias Caracol.